Bueno, Xavi... Que no se metan con... Con Rayados. Que no se metan con Rayados. Sí, lo de Nico Sánchez empezó el torneo, me parece. Nos podrá confirmar Xavi con COVID, con unos temas también de lesiones. Por eso es que no ha estado. Te dejo, Doc, Luis Castillo. Porque ataca Rayados de Monterrey. Atención con esta, viene el servicio. ¡Va a llegar el primero! ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡De Rayados! ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Maxi! Maxi Mesa llegó cuando parecía que tenía problemas para controlar el balón. Se quita la marca de un defensa. Saca un disparo fulminante. Y Rayados a los 40 minutos. Ya está ganando 1 por 0, chaval. Jugando mal, sin tener realmente la posibilidad de este equipo de los Rayados del Monterrey. De convencernos con lo que ha mostrado en estos primeros 45 minutos. Toman la ventaja en el marcador. Primero, un cambio de juego de los Xolos. La pelota la pierden. Viene la transición. El contragolpe ofensivo de los Rayados del Monterrey. Recibe la pelota Mesa dentro del área. La baja, la controla el servicio de Avilés Hurtado. Para después definir de pierna izquierda frente a Jonathan Norosco que hace un berrinche. Y los Rayados ya están ganando 1 por 0 frente a los Xolos de Tijuana. De cuatro toques la jugada. Rechace de Gallardo. Conducción de Dorland Pavón. Servicio a Avilés Hurtado. Este para Maxi Mesa. Y adentro. Rayados gana 1 por 0. Ya se le iba a pasar el balón a Maxi Mesa. Es por eso que lo retiene con una gran recepción. El que se vio mal ahí en la defensa de Tijuana fue el joven Víctor Guzmán. Le pesó la juventud. Me parece que va a ser un salto importante de los Rayados del Monterrey. Estarían llegando, Luis, a 14 puntos en el torneo. Agrégale que tienen todavía un partido pendiente. Es decir, criticamos mucho a Monterrey. Pero si lo hablamos en cuanto a números, ahí está como protagonista del torneo. Atención. Fabián Castillo. Atención. Línea de fondo. El centro. Solo. El remate. Gol. 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 De los Xolos. Gol de Moro Manotas. ¿Quién firma? El primer gol del conjunto de los Xolos de Tijuana. Se lo merecía. Se lo merecía el equipo. El equipo de Tijuana, como de que no, prácticamente al último minuto, llega el futbolista Mauro Manotas. Y así el colombiano llega ya a su tercer gol en el torneo. Es un gol del equipo de los Xolos y esto ya está uno por uno. Pues ahí está la reacción de los Xolos que estábamos esperando. Muy buen desborde por el lado izquierdo para que finalmente Manotas, a la altura del manchón penal, ejecute el disparo, si le pega la pelota a un jugador de los Rayados del Monterrey, le termina cayendo justamente a Manotas que tiene toda la portería. Para disparar lo hace con potencia y ahí está el uno por uno, lo decíamos. Xolos es un equipo que tiene gol, difícilmente se iba a ir en blanco y con el ataque que tiene está empatando este partido. Rayados uno, Xolos uno.